Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo, ojo al vídeo que tenemos hoy por delante porque a mi espalda estáis viendo un Volkswagen que quizá no conocíais. Estamos con el ID.LIFE y esta, si no creo mal, es la primera vez que lo vemos fuera de un salón del automóvil. Se presentó en el salón de Múnich de 2021, estamos hablando de un coche eléctrico de lo que vendría siendo un segmento B, es decir, un coche eléctrico relativamente pequeño, un coche urbano que se alza por encima de los 200 caballos con una autonomía estimada de unos 400 kilómetros. Estamos, en definitiva, ante el futuro coche de entrada a la familia ID de Volkswagen, así que si os parece, vamos con la intro. Y como os decía, hoy es un día bastante especial, hoy estamos, bueno, pues ante una oportunidad única de conocer un poquito más a fondo a este modelo conceptual, así que vamos con la intro y vamos a conocer al ID.LIFE. Bueno, aprovecho para contaros un poquito, esto básicamente es que nos hemos colado en el shooting de Volkswagen, ¿no? Tenemos por aquí a un montón de productos de la marca y ojo porque más allá del ID.LIFE, ¿no? Que ahora mismo lo está colocando por ahí el equipo de Mikkel y demás que están disparando, se están encargando de este shooting. Bueno, pues más allá del ID.LIFE tenemos al ID.BAS, que ya sabéis que tuvimos la oportunidad de conocerlo a un camuflado. Ya lo tenemos en camuflaje, luego os lo enseñaré también un poquito mejor. También tenemos al ID.6, que es un producto que no vamos a tener en nuestro mercado, pero que, bueno, pues así tenemos la oportunidad también de verlo. Así que vamos a ver en cuanto terminen ahora de disparar, nos asomamos. Y por cierto, también aprovecho y os enseño por aquí al ID.5, que todavía, yo creo que no había pasado todavía por el canal, ¿no? El ID.5 al final es, bueno, pues una silueta un poquito más deportiva, un poquito más cañera que la que tenemos en el ID.4. Y lo dicho, vamos a ver si termina ahora de dispararle y os enseño tranquilamente al ID.LIFE, al ID.BAS, que lo tenemos ya sin camuflaje y ya os puedo enseñar el interior. Y sobre todo también a ese ID.6, ¿no? Para complementar un poquito, sobre todo, los productos más novedosos de toda la familia ID, que la tenemos aquí por aquí reunida, además de algún que otro infiltrado, como el T-Cross o el Golf. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy, aunque los grandes protagonistas son, bueno, pues la familia ID, aprovecho para enseñaros también a la nueva multivana, la T7, que la tenemos por aquí. Y además, la variante híbrida enchufable, la variante e-hybrid, ¿no? Que llega con una mecánica de 218 caballos y, bueno, pues una autonomía que ronda los 50 kilómetros, si no me falla la memoria. Por lo tanto, tenemos la etiqueta de cero emisiones de la DGT. Estáis viendo por aquí a la ID.BAS y a la Multivan, que, bueno, pues al final también tiene mejoras muy destacadas en el interior, ¿no? Al final, cada vez más próxima a lo que podríamos encontrarnos en un Golf, ¿no? Con ese conjunto de infoentretenimiento, por acabados, ¿no? Por materiales, un punto, ¿no? A tener muy en cuenta en esta nueva generación de la Multivan. Y ahí está. Aprovecho de verlo enseñar también un poquito por delante. Y, fijaos, tenemos ahí al fondo al ID.BAS, por aquí en la Multivan. Y estáis viendo esa línea bastante próxima, ¿no? Que tenemos en ambos modelos. Con la diferencia, evidentemente, de que ahí al final estamos hablando de una mecánica 100% eléctrica. Y aquí tenemos mecánicas convencionales de combustión. Y esta variante, electrificada, híbrida, enchufable. Bueno, pues aprovechando que van a empezar ahora a grabar con toda la familia ID. Quería enseñaros un poquito del diseño de este ID.LIFE. Un diseño que a mí me ha parecido bastante simpático, ¿no? La verdad es que es un diseño un tanto particular. Pero a mí, en persona, la verdad es que me está pareciendo bastante interesante, ¿no? Habrá que ver luego, evidentemente, cuando llegue el producto de producción, cómo se adaptan todas estas líneas a un coche de calle. Pero ya estáis viendo, por ejemplo, detalles como la integración de las ópticas y del logo en la carrocería. La propia textura de la carrocería también es bastante particular. Y luego nos encontramos con estos elementos textiles, tanto para el techo, que es desmontable, como para el hueco delantero, ¿no? Para el espacio de carga delantero. En total tenemos, si no recuerdo mal, más de 400 litros de capacidad de carga en este ID.LIFE. Que para ser un coche de esta categoría, un coche de este segmento, es una muy buena capacidad de carga, ¿no? Ya estáis viendo que tenemos también los tiradores enrasados, como, bueno, pues en otros tantos productos de la familia ID. Y llegamos a la parte posterior, con este pilar trasero, ¿no? Con esta inclinación que, bueno, pues acoge a ese techo, que como os decía, tenemos esa configuración de cremalleras para desmontarlo. Y luego mi parte favorita, que es el conjunto de ópticas trasero, con el logo también iluminado. Ya lo estáis viendo ahí. Un diseño, como os decía, bastante particular, bastante diferente incluso, respecto al resto de la familia ID. Y, bueno, pues tenemos que entender, claro, que es un modelo conceptual y que aún no le queda recorrido para llegar a la calle. Si es que finalmente Volkswagen termina lanzando un producto derivado de este ID.LIFE. Si os parece, ahora os enseño por dentro, porque si por fuera, ¿no? Es bastante curioso. Aprovecho para deciros, tenemos algo más de 4 metros de longitud, que nos lo había hecho, 4,09 para ser más exactos. Y lo que os iba a comentar es que, si os ha parecido diferente, ¿no? Por fuera, esperad que ahora vamos a ir dentro. Y ahora os lo enseño mejor, porque el interior es también bastante curioso. De hecho, tenemos hasta un proyector para convertirlo en una sala de cine. Una auténtica pasada. Así que, ahora nos metemos dentro y os lo enseño mejor. ¿Y qué nos encontramos en el interior? Pues nos encontramos bastantes particularidades. En primer lugar, tenemos por aquí estos asientos terminados con una gamuza. Bueno, pues unos asientos bastante minimalistas, unidos por la parte central, pero con un acabado bastante chulo, ¿no? Tenemos por aquí también este acabado, bueno, pues con más tela de serraje, ¿no? Por llamarlo de una forma para que me entendáis, este reposacabezas. Y luego, tenemos por aquí, fijaos en el acabado de la moqueta, porque es un acabado como de alfombra ultra mullida. Al final, se están aplicando ciertos conceptos de interiorismo, ¿no? Tenemos también esta madera por aquí. Ciertos, bueno, pues nuevas tendencias de acabados en esta nueva hornada de productos. Y luego, fijaos en el puesto de conducción con este volante, ¿no? Al estilo Tesla, con estos cuernos y esta pantalla central, ¿no? Esta instrumentación integrada en el propio volante. Quiero ver si luego puedo hablar con la gente de la organización, porque antes me lo han enseñado, lo único no lo he podido grabar bien. Pero por aquí tenemos un panel que se despliega y esto nos dejaría con un proyector. Sí, podemos proyectar películas, podemos proyectar, pues no sé, por ejemplo, te traes la consola y puedes jugar, ¿no? Proyectando la imagen en esta barra de aquí que, insisto, se levanta y te quedaría como una pantalla de un proyector, ¿no? Con el proyector escondido tras el salpicadero. Voy a ver si luego puedo hablar con la gente de la marca para que nos lo enseñen. Bien, y aprovecho para enseñaros también esta línea del salpicadero. Por cierto, es una sensación un tanto particular la de sentarte porque el asiento va situado como bastante cerquita del suelo. Ya estáis viendo este acabado, ¿no?, textil en la zona principal del salpicadero. Transmite un buen... me gusta, me gusta la sensación que transmite este acabado, como os decía, semejante al que tenemos en los reposacabezas. Y luego fijaos en toda esta superficie en madera. Voy a ver si lo podéis ver bien por aquí porque, fijaos, tenemos los mandos de la iluminación, los tenemos integrados por aquí. Y también tenemos los mandos de la climatización también integrados en la propia superficie en madera. Por aquí tenemos una segunda pantalla, más allá de esa pantalla que hemos visto en el volante. Por aquí tenemos al frente, en el salpicadero, una segunda pantalla. Y luego también fijaos en los paneles, fijaos en las puertas, tenemos esas islas con iluminación ambiental. De nuevo ese mix, ¿no?, entre gamuza y ese acabado en serraje. Ya estáis viendo también las superficies que tenemos ahí en los botones delanteros. Y luego aprovecho para enseñaros un poco también de este techo. Tenemos por aquí este marco que haría de jaula antivuelco, ¿no?, de barra antivuelco con la configuración descapotable. Y ya estáis viendo que la madera también está presente en la parte posterior. Fijaos también en la integración, ¿no?, de los reposacabezas y en el acabado de ese asiento trasero. De nuevo continuado, de nuevo con esa, bueno, esencia minimalista que nos encontramos en el interior de este ID Live. Evidentemente esto es un modelo conceptual. Habrá que ver, ¿no?, cómo trasladan esto a producción, que imagino que sea más cercano a lo que tenemos. Tenemos por aquí un T-Cross, no con un T-Cross, sino con el resto de la familia ID, que ya conocemos. Pero me gusta, me gusta. Yo soy bastante maniático, soy bastante especial para la mezcla de materiales. Me gusta mucho, ¿no?, el tema de interiorismo, el tema de diseño y demás. Y me gustan las posibilidades que estamos encontrándonos en algunas novedades del mercado, mezclando texturas, mezclando materiales, hasta el punto de encontrarnos con esa gamuza que tenemos también en la zona inferior, en la zona del suelo. Y por ahí tenemos ese botón de play y pausa, que tenemos también en otros productos de la familia ID. Voy a seguir, que creo que me tengo que bajar porque están terminando de colocar los coches por aquí en el equipo de grabación. Por ahí tenemos a Miquel en lo alto con la cámara. Y me voy a bajar, voy a ver si puedo hablar con la organización para que me enseñen otras curiosidades del coche. Y yo os lo grabo y ahora os cuento más detalles de este ID Live. Me está molando mucho la experiencia de estar por aquí infiltrado en el rodaje. Y de paso, voy a enseñaros en primicia un producto como este ID Live, que tiene un montón de curiosidades y que tiene un rollo que me mola bastante. No sé qué opinaréis vosotros. Está simpático el diseño, ¿verdad? Bueno, y para rematar la experiencia de hoy, un poco a modo de bonus track, ya estáis viendo que por aquí tenemos un ID 6. He hecho un vídeo específico de este coche, que lo tendréis pronto en el canal. Al final es un producto bastante especial y que si no fuera por el shooting en el que estamos, pues o por un viaje a China, ¿no? Difícilmente lo íbamos a ver porque este es un producto destinado exclusivamente al mercado chino. Al final estamos hablando de una especie de ID 4, un poquito más grande, con capacidades pues para 6 o 7 ocupantes. Y me ha sorprendido sobre todo el acabado interior, insisto. Eso os lo enseñaré en otro vídeo. Y también aprovecho para enseñaros por aquí al ID Bus, que tuvimos la oportunidad de probarlo, tuvimos la oportunidad de conocerlo todavía camuflado, ¿no? Hace ya un tiempo, ¿no? Estuvimos por allí por Cataluña probándolo. Y hoy tenemos por aquí esta unidad ya sin camuflaje, esta unidad ya definitiva. Y ojo porque entonces teníamos el interior totalmente tapado, ¿vale? Hoy tenemos la oportunidad ya de verlo sin tapar. Y os soy sincero, llevo todo el día por aquí, ¿no? Con el shooting y demás. Y todavía no me había acercado a verlo en persona, ¿no? Y he de confesaros que fijaos que el camuflaje que le pusieron para la presentación estaba muy chulo, pero ahora se ve mucho más chulo, ¿no? Y gana bastantes puntos, bueno, pues con ese diseño neorretro que tenemos sobre todo en la vista frontal. Ese acabado bicolor, ¿no? Que también nos recuerda a las primeras generaciones. Y por aquí tenemos la multivan equivalente, ¿no? Porque ahora mismo se está haciendo un shooting combinando la gama convencional con su equivalente en la gama eléctrica. Por eso tenemos ahí al Golf con el ID.3, por eso tenemos por ahí al T-Cross como representante del segmento B acompañando al ID.Life. Y vamos a asomarnos al interior para ver ese habitáculo ya sin camuflaje, ese habitáculo que os puedo enseñar ya sin ningún tipo de, bueno, pues de filtro, ¿no? Por aquí tenemos este acabado en similmadera, por aquí tenemos estas inserciones con ese acabado bicolor, el conjunto de pantallas que conocíamos ya de, bueno, pues del resto de la familia. ID, ya estáis viendo el acabado de los asientos con este tacto, no muy semejante a lo que tenemos en el ID.Life. Y por aquí tenemos, pues también otra parte que me ha llamado la atención, ¿no? Ahora viéndolo en persona, es este acabado de la parte posterior porque de nuevo con el, bueno, pues con los modelos que tenemos camuflados, con las pre-series, esto estaba bastante oculto, ¿no? El tema de estas molduritas que tenemos por aquí o el conjunto de las ópticas traseras. Y la verdad es que, fijaos que solemos decir que el camuflaje parece que no hace demasiado, pero viéndolo ahora sin camuflaje, la verdad es que gana bastantes puntos. Y ya sabéis que al final con el ID.Bus tenemos exactamente el mismo conjunto mecánico que tendríamos con un ID.5, con un ID.4, con un ID.3 o con el propio ID.Life, ¿no? Sobre todo en el ID.Life sí que hay ya más variantes, ¿no? Hay más, una mayor variación. Pero bueno, al final es una muestra más de lo que es capaz, ¿no? En lo que a modularidad se refiere, la plataforma MEB. Ya estáis viendo este conjunto de ópticas delantera, el logo bien generoso en la parte, bueno, pues cubriendo este frontal. Y de nuevo, pues ese interior que nos queda por ver, que no tuvimos, bueno, pues la posibilidad de ver, ¿no? Mejor dicho, yo sí que lo vi porque levanté un poco el camuflaje, pero ahora sin cubierta, ¿no? Se ve un poquito mejor respecto a esa presentación que tuvimos hace ya un tiempecito. En Sitges, habrá que traerla al canal con más calma, ¿no? Para enseñarosla un poquito mejor que, bueno, y quizá, ¿no? Hacer un viaje con esta ID.5, aprovechando, pues ese enfoque más rutero, ¿no? Que tenemos con este modelo. Bueno, y así es como llegamos al final de este nuevo vídeo, al final de este primer encuentro con el Volkswagen ID.Life. Una oportunidad, pues bastante especial, ¿no? Porque al final estamos hablando de un modelo conceptual que prácticamente no se había visto más allá de las puertas del salón de Múnich, donde se presentó en 2021, ¿no? Así que, bueno, pues bastante interesante el poder estar hoy toqueteando, el poder ver de cerca esa propuesta del segmento B electrificada que tenemos ahora en la, bueno, ahora de forma conceptual en la familia ID. Y que próximamente lo veremos como coche de producción, ¿no? Bueno, esto todavía está muy por confirmar y demás, pero es más que evidente, ¿no? Que la marca en el grupo están trabajando en coches ya en este segmento. Ahí tenemos a SEAT, tenemos a Cupra, también con modelos, bueno, pues confirmados para esta categoría. Que evidentemente compartirán mucho con este Volkswagen ID.Life, con el modelo derivado de producción de este coche. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado ya sabéis, dejad un buen like, suscribíos al canal si todavía no estáis suscritos. Os leeré ahora en los comentarios qué os parece esta propuesta del segmento B eléctrico, ¿no? Que nos ha hecho Volkswagen con este ID.Life. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!